Hoy es martes de la séptima semana de Pascua, 18 de mayo. Estamos en la novena de Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienda en Dios el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que ese mismo Espíritu nos haga gustar el bien y nos llene del gozo de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 11. De aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le dice sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, gloríficame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora reconocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estarán, ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 17, un capítulo muy bello. Es el último capítulo antes de que empiece la pasión de Jesús. Se llama la oración sacerdotal, donde Jesús intercede por sus discípulos, al final de cuentas. Sobre todo a partir del versículo 9, Jesús habla, intercede. Ahora, es una oración, al final de cuentas, de petición. Es Jesús que reza, o sea, con todo un estilo, con toda una dignidad. Y se levantó los ojos al cielo y dijo, al final de cuentas. Y Jesús reconoce su dignidad, su dignidad como Dios, al final de cuentas. ¿No? Porque Él ha sido glorificado por el Padre, ¿no? Y el Padre le dio toda la autoridad a Jesús, al final de cuentas, ¿no? ¿Y qué es? Él puede dar la vida eterna. El único que puede dar la vida eterna es Dios. Y Jesús también da la vida eterna a cuanto les ha confiado. Es Jesús que nos ha dado la vida y la vida en abundancia. Y que la vida en abundancia, al final de cuentas, creer en aquel que lo envió. Es decir, creer en el Padre que envió a su Hijo. Tanto amó Dios el mundo que le entregó a su propio Hijo. Es ese. Y creer también aquel que el Padre envió, al final de cuentas. Que es Jesús que tú enviaste. Jesús se siente el enviado del Padre. Y en su misión, aquí en la tierra, fue de glorificar al Padre. Todo lo que hace Jesús es dar la gloria al Padre. Es decir, dar el lugar que merece en su vida. Jesús no hace nada por su propia autoridad, sino lo que el Padre le encomendó. Y Jesús, en esa oración, pide, pues tiene la preocleta divina, de recuperar, por así decir, la gloria que tenía antes de la creación del mundo. Él existía desde siempre. Es preexistente la palabra eterna del Padre. Que en un momento en la historia se encarna. Ahora va a regresar al Padre. Y esa es la hora llegada. Y la hora es la glorificación. Bueno, San Juan es muy interesante. No es acerca del sacrificio, del sufrimiento, sino es la glorificación. Las cruces donde Jesús es glorificado por el Padre. Ahora, nosotros, así como los discípulos de Jesús, fuimos encomendados por el Padre a Jesús. Ahora, es Jesús que los instruyó, por así decir, ellos han creído, ellos han creído. Nosotros, también nosotros hemos creído que Jesús salió del Padre, que Jesús es el enviado del Padre. Y aquí es donde empieza la bella oración de Jesús por nosotros. Te pido por ellos. Te pido, no solamente por aquellos que creyeron hace dos mil años, sino también por nosotros. Porque son suyos. Y creo que es maravilloso pensar y reflexionar que le pertenecemos al Padre. Somos suyos. Somos sus criaturas. Somos sus hijos. Somos hechura de sus manos. Y Jesús pide por nosotros, no por este mundo. Ahora, hablando del mundo, no es el mundo físico, material, sino es el mundo del pecado. Pide por nosotros, para que no caigamos en ese mundo, ¿no? Final de cuentas. Ahora, ella no va a estar con nosotros, pero nosotros nos vamos a quedar. Por eso necesitaremos recordar que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. No dejemos que el mundo entre en nuestra vida. Sino como Jesús glorifica al Padre, que también a través de nuestras actividades diarias, de nuestras palabras, de todo lo que hacemos, glorifiquemos al Padre. Fecho esta bella oración que uno hay que alzar en la mañana. Señor, que todas mis acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y al alabanza de tu Dina Majestad. Es decir, a glorificarte, a dar el lugar que mereces, porque tú eres el Señor. Que tengas un bonito martes. Hoy es adoración al Santísimo. Entonces, te invito a que vayas ante el Santísimo. Estás desde las ocho y media a las seis y media. Un poquito te des, diga, y piense, yo pertenezco al Padre. ¿Cómo lo glorifico? Y, bien misa hoy en la tarde, estamos en la novena al Espíritu Santo. Bien, Espíritu Santo. Dios te bendiga. Desde San Leo, Magno, en Houston. Buen día. Buen día. Buen día. ¡Gracias!